¡Suscríbete! Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú me solo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú me lo decías, cuando yo te lo hacía Quiere nacaré, mi ni te re nacaré Quiere nacaré, mi ni te re nacaré Quiere nacaré de múrre me da hundere Ni sabe coche huaare que ya Téra sandé vale chori chori Takdani me te la haro huaare que ya Téra sandé vale chori chori Tukna ni me te la haro huaare que ya Téra sandé vale chori chori Tukna ni me te la haro huaare que ya Téra sandé vale chori chori ¡Suscríbete al canal!